¿Qué ha pasado con el acoso escolar a partir de la aparición de los teléfonos inteligentes? ¿El uso masivo de las redes sociales? ¿Videojuegos en línea? ¿Y otras formas de interacción digital? Hoy hablaremos de una forma de violencia que puede afectar psicológicamente a tus estudiantes Ciberacoso o acoso escolar cibernético Hoy vas a conocer 4 mitos y realidades del acoso cibernético entre escolares ¿Pero cuál acoso, amigo? Son solo bromas entre compañeros y compañeras ¿Para qué meterse? ¡No hay que exagerar! Si tu estudiante se siente afectado o afectada por burlas o bromas malintencionadas que está haciendo el resto sea a través de redes sociales o durante una clase virtual ¡OJO! Eso es una alerta de que existe violencia Tú y yo somos responsables de detener y orientar este comportamiento para que la situación cambie No hay mejor defensa que un buen ataque ¡Siempre hay que responder a cualquier situación de violencia de la misma manera! Responder en redes sociales y chats con ataques, burlas o bromas malintencionadas solo hará que la violencia sea el medio por el cual tus estudiantes van a resolver sus conflictos La violencia genera más violencia ¡No señor! ¡Las chicas son tranquilas! ¡El maltrato en esos chats es solo entre varones! El ciberacoso no hace distinción de género, sexo, edad o condición social Todas y todos podemos ser víctimas de este tipo de violencia en cualquier momento de nuestras vidas ¡Qué buen meme! No, no Son solo memes y mensajes inofensivos No hay agresión física No se puede considerar como maltrato si no le han hecho nada al estudiante Criticar el aspecto físico de alguien que subió una foto a sus redes sociales Difundir mentiras Fotos personales sin consentimiento Enviar mensajes hirientes Chantajear y fomentar la aversión entre estudiantes constituyen actos violentos que pueden tener serios impactos a nivel emocional o psicológico ya que lamentablemente son usados ¿para qué? Para aterrorizar humillar intimidar dañar lesionar o manipular a las y los estudiantes El acoso a través de un medio digital es maltrato y lamentablemente se ha vuelto más común de lo que tú crees No lo minimices ni pases por alto cuando percibas que algo así está pasando en tu salón de clase Pero por favor sobre todo escucha con atención y actúa según los protocolos si alguien te pide ayuda para frenar este tipo de violencia Si te quedaste con alguna duda aquí te dejo varios enlaces con información detallada sobre este tema para que los puedas utilizar con tus estudiantes La desinformación acerca de lo que es y no ciberacoso o acoso escolar cibernético nos impide identificar reconocer prevenir y actuar para frenar este tipo de agresiones ¡Pilas con tus estudiantes! Exploren juntos este tema ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!